¡Hola androides! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el canal suelo hacer la review de dos tipos de móviles Android. Los mejores en el rango de los 150-200€ que son móviles que están bien a un precio relativamente económico y luego los buques insignias de las grandes marcas que tienen precios muy inflados de 700-800€ que son vídeos que están guay, divertidos, entretenidos de ver, pero que a la práctica la gran mayoría de nosotros no nos los podemos permitir. Así que con esta super introducción que acabo de hacer imagino ya que suponéis que el móvil que os traigo queda en un rango medio y efectivamente así se trata del Alcatel Idol 3 que ya os avanzo que vale 290-300€ que es un precio de 100€ superior a los del rango de los 200€ y efectivamente ofrece una calidad bastante superior con aspiraciones a gama alta pero eso sí sin llegar a los 600-700€ de otros topes de gama. Cabe decir que este precio, es decir, este no es el típico móvil chino que muestro en el canal ya que este se puede comprar a este precio a tiendas locales como el Media Market, el Corte Inglés o mediante operadoras aunque os recomiendo que huyáis de las operadoras porque solo hacen que timar y en cualquier caso también está disponible la versión de 4,7 pulgadas de pantalla pero os recomiendo que si os interesa id a por este que es el que calidad-precio vale la pena. Como resumen tiene 4G, 5,5 pulgadas en Full HD, Snapdragon, 615 de 64 bits y bastante más así que quedaros a ver este vídeo para ver si vale o no la pena. ¡Dentro vídeo! Muy bien, pues vamos a empezar conociéndolo por fuera y como veis tiene unas líneas bastante elegantes con este toque de las dos bandas laterales que parecen metálicas aunque luego veremos que son de plástico que le da un efecto bastante bastante pro y lo primero que nos daremos cuenta al cogerlo en la mano es que pase ser un 5,5 pulgadas con una buena batería el peso está muy conseguido ya que se queda en los 141 gramos lo cual da una sensación de ligereza bastante buena así como el grosor que se queda en los 7.4 milímetros es un dispositivo muy fino. Al conocerlo estéticamente también llegaremos al otro punto que Alcatel considera diferencial lo único de este móvil y es que es un dispositivo reversible que quiero decir con reversible pues bien que se puede utilizar tanto de una forma como de la otra es decir verticalmente de las dos digamos formas y esto como lo consigue pues bien por dos elementos muy sencillos que realmente es el hecho de que el dispositivo es simétrico verticalmente como podéis ver incluso aquí no sé si lo llegáis a ver pero tiene los altavoces duales en exterior lo cual mola a la vez de una opción que está bastante currado mediante software que como veis ahí pone reversible que podéis activar o desactivar de forma independiente de el digamos el giro automático tradicional al horizontal y bien esto que implica la práctica pues bien lo que implica es que independientemente de la hora veremos las pequeñas diferencias que no son simétricas que son las que podéis suponer tanto si lo coges así lo puedes empezar como veis a utilizar pero a la hora de bloquear o de utilizar los volúmenes evidentemente están donde están no van a hacerlo todo cuatro veces así como la cámara que si lo estás utilizando si y abres la aplicación de la cámara te obligará a girarlo pero tiene puesto el doble tab y de una forma bastante bien porque por ejemplo ahora lo bloqueo le doy la vuelta y al desbloquearlo veréis que ya está puesto de la forma correcta y no está todo el rato dando vueltas lo cual es un punto que a mí me ha sorprendido gratamente pasando a la pantalla como hemos dicho 5,5 pulgadas aunque cabe decir como es el caso de muchos dispositivos últimamente de que parte de la misma estará utilizada la mayoría del tiempo por esta botonera de android que pues en algunos juegos desaparecerá pero que cabe decir que aquí está en cualquier caso resolución full hd lo cual da una densidad de píxeles al igual que si fuese una pantalla 2k que imposible distinguir estos píxeles efectivamente y la tecnología utilizada es ips y cabe decir que a mí me ha gustado especialmente este panel ya no sólo por los colores aunque también últimamente lo estoy comparando quizás con otros dispositivos de rangos inferiores de que es evidente de que por algún sitio tienen que recortar pero tanto los brillos máximos como los brillos mínimos y sobre todo el tiempo de respuesta de la pantalla y esto se nota sobre todo en el gaming es bastante superior a esos paneles inferiores con lo cual bien ahí si hablamos sobre la potencia y el rendimiento tenemos el qualcomm snapdragon 615 de 64 bits junto con 2 gigas de memoria ram una configuración más que probada y que efectivamente funciona bien como es de esperar tenemos android 5.0.2 lollipop android puro pese a que meten unos iconos bastante bastante horribles este no es el launcher de serie que viene con un tema como ya podéis imaginar que antes ha salido y esto es google now launcher que para mí es de necesaria instalación en este caso pero eso sí hay iconos que se mantienen aquí que tal es la fluidez pues como veis la fluidez tanto de la multitarea transición así como en el gaming es buena aunque tengo que decir por ejemplo ahora voy a enseñaros juegos casual como por ejemplo geometry dash funcionará bien tanto los tiempos de carga como el rendimiento ahí está como veis la fluidez en este tipo de juegos es muy buena pero después en juegos más potentes pese a que la jugabilidad en sí es buena como ahora mismo estaréis viendo después de una transición guay que habré puesto los tiempos de carga sí que son mejorables si profundizamos un poco más en el software nos encontraremos algunos añadidos interesantes que podemos ver desde la aplicación de ajustes primero de todo por si hablamos de la conectividad evidentemente aparte de wifi bluetooth y demás como añadido extra también cuenta con nfc algo que hace un año y media así estaba muy de moda ahora ya sea un poco más despreciable pero bueno aquí lo tenemos después dentro de gestos podemos activar el doble clic en la pantalla para desbloquearlo algo muy útil y lo típico de un poco de gestos y tal que por ahorrar batería yo os recomiendo tenerlo desactivado después si entramos en la pantalla aparte de activar y desactivar de nuevo el reversible podemos configurar la transición que la da girar que es esta que da este efecto que hay aquí la verdad es que es con bastante swag ahí está después que más tenemos por aquí pues por ejemplo dentro del bloqueo de la pantalla ahora voy a desbloquearlo y bloquearlo para que veáis que es como la habitual de toda la vida de lollipop pero cuenta con estos cinco iconos aquí que si hacemos doble tap en cada uno de ellos en cuestión pues hará la transición hacia la aplicación o función correspondiente y esto es algo chulo porque aparte dentro de los ajustes de bloqueo de pantalla podemos activarlo desactivarlo como queramos y si hacemos clic podremos configurar por ejemplo de escribir directamente un mensaje nuevo de ir directamente a hacerse una selfie o lo que vosotros queramos si hablamos sobre almacenamiento interno nos encontraremos con 16 o 32 gigas de almacenamiento disponibles están las dos versiones esta es la de 16 que se quedan 11 gigas para el usuario y todas ellas disponibles para aplicaciones y finalmente dentro del apartado batería y esto es algo que es una estupidez pero me gusta comentar porque hay muchos otros casos donde no es así podéis activar el porcentaje de batería en la barra de notificaciones que es algo muy útil y que por desgracia muchas otras marcas se dejan por el camino si hablamos sobre las aplicaciones que vienen de serie tengo que decir que hay varias incluidos algunos juegos que vienen preinstalados de serie pero que por suerte desde los ajustes a aplicaciones los podéis quitar todos y aún así vienen con aparte de las google las de google las típicas google maps youtube y demás también con algunas de alcatel como una grabadora de sonidos casi en plan material design ahí sí que se lo han currado aunque los iconos de nuevo son horribles una aplicación de notas esto que se llama smart suite que es la aplicación de alcatel para vincularlo con el ordenador para sincronizar contactos y demás radio fm integrada gestor de archivos una aplicación bastante inútil del tiempo así como la brújula autonomía que tal su batería pues bien dentro de estos siete milímetros tenemos dos mil novecientos espera que lo tengo del revés ahí está tenemos dos mil novecientos diez miliamperios aquí dentro lo cual está bastante bien como antes hemos visto eso sí no será extraíble ya que se trata de un dispositivo unibody que tal funcionan estos dos mil novecientos diez miliamperios pues la verdad es que bastante bien incluso superior a la media tengo que decirlo a modo de pruebas con el 4g activado la reversibilidad y todo me ha dado unas tres horas y media de media valga la redundanza tres horas 45 cuatro horas como récord incluido ahí gaming y demás con lo cual bastante bien ahí si miramos algunas de las fotografías que he tomado a modo de prueba veremos que es bastante superior lo que no me mola es que por ejemplo la aplicación de la cámara tiene un zoom relativamente limitado pero veis que el detalle es muy bueno este es un control luz bastante complicado por aquí venía mucha luz y sin ni siquiera activar el modo hdr lo conjunta mucho mejor que otras cámaras de móviles un poco más sencillas ésta sí tiene el modo hdr y de hecho la iluminación real que había en este momento era muy baja y consiguió sacar una luz relativamente decente esto es con no sé si notáis que al hacer zoom tarda un poco en procesar el detalle ahí podría ser mejorado falta un poco de optimización ahí pero como veis el detalle de los objetos con buena iluminación es genial también las selfies como estáis viendo 8 megapíxeles que efectivamente el detalle se nota y sobre todo la apertura que es muy buena la convierten en general en una cámara bastante bastante superior a otros dispositivos de este rango de precio muy bien androides pues ahora que ya lo conocemos a fondo pasemos a las conclusiones los contras los pros vale la pena o no en qué casos qué alternativas hay pues bien empezamos por los contras muy bien androides pues ahora que ya lo conocemos a fondo pasemos a las conclusiones los contras los pros en qué casos vale la pena en qué casos no qué alternativas hay pues bien en general como habéis visto se trata de un dispositivo muy equilibrado y desde mi punto de vista en parte es como coger los mejores del rango de los 200 euros y subirlo tunearlo mejorarlo en los puntos flojos como podría ser por ejemplo la cámara que en esos suelen ser bastante horribles en la construcción los accesorios que vienen de serie que no lo he dicho pero tanto el audio en general de los altavoces que suena revienta mucho como los auriculares que vienen de serie que son jbl de calidad marca un poco la diferencia así que los contras por simplificar yo diría el software que aunque parte de android 5.0 puro lo cual es un buen principio desde ello mete un launcher muy feo con un pack de iconos feo que incluso afecta bueno aunque es tan fácil como instalar nova launcher pero bueno y tiene unos extras como por ejemplo de reversible el doble tap algunos a configuraciones que está bien pero en algunas situaciones sí que se nota que puede alentezar un poco el sistema los pros son bastante claros desde mi punto de vista del diseño que es muy finito con el toque del reversible está bastante bien logrado muy elegante tiene 4g tiene lollipop un buen rendimiento en los juegos en la cámara este es un punto importante y sobre todo que lo diferencia de otros de rangos inferiores si queréis un buen dispositivo con una buena cámara esta es una buena opción y en general como digo se da un dispositivo equilibrado la batería también da un buen resultado qué alternativas hay pues bien en este rango de precio es un rango que está como así en el medio de la nada no hay algunos topes de gama de generaciones antiguas que a día de hoy aún pueden valer la pena hay la nueva generación de bq los acuaries m5 que también está muy bien y que pronto sacaré la review en el canal pero ya os digo que en este rango de precio este idol 3 no el pequeño sino este grande es uno que sí o sí va a valer la pena así que en android es como último consejo yo recomiendo que si estáis optando por alguno de 200 euros chino que ir a una tienda tipo media market alargar un poco el presupuesto que optaréis a cosas que aparte que con garantía local que esto es un punto importante con una calidad relativamente superior así que nada androides hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como siempre no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro android a seguir creciendo día tras día hasta la próxima androides